Estamos viviendo el tiempo de la inmediatez, de los resultados rápidos, fáciles, automáticos, mágicos. Abundan las corrientes espirituales que prometen la solución de todos tus problemas, pero a la postre son tendencias, modas, esquemas de información impuestos por el conglomerado de los medios de comunicación y entre ellos evidentemente las redes sociales. Entras a YouTube y te pierdes en un océano de desinformación, plasmado de resultados supuestamente documentados que son descrestantes, alucinantes. Y ahí empiezas el camino de la ilusión, la ilusión que te vende la desinformación y que tú terminas comprando. Y en relación con las enseñanzas de Grigory Grabovoy, ¿tienes idea de cuánta desinformación existe? Muy seguramente llegaste a este camino a partir precisamente de la desinformación, de los famosos códigos, de las fórmulas mágicas, de las esferas todopoderosas. En solo Facebook, en habla hispana hay más de 700.000 grupos en los que se anuncia, se oferta, se promociona el nombre de Grigory Grabovoy, asociado lamentablemente a otros procesos que nada tienen que ver con las enseñanzas y que a la postre simple y sencillamente son lesivos para las personas. ¿Sabes cuántos miles de perfiles hay en TikTok que se lucran de los famosos números de Grabovoy, que en su lado desvirtuado, desinformado, han sido denominados códigos, son más de 5.000? ¿Sabes cuántos millones de visitas y seguidores tienen estos perfiles? Superan el billón, más de 1.000 millones. ¿Sabías que al menos el 70% de los grupos de Facebook en habla hispana, en los que incluso se venden cursos sobre las enseñanzas de Grigory Grabovoy, pertenecen a personas que no son sublicenciados, no tienen habilitación legal alguna para impartir las enseñanzas y como si no fuera suficiente, no tienen ninguna educación formal en las enseñanzas? ¿Tienes una idea al menos aproximada de cuántas personas se acercan desde un interés serio en las enseñanzas de Grigory Grabovoy y continúan el camino de la construcción de su verdadero desarrollo eterno? ¿Sabes qué es el desarrollo eterno del que nos habla Grigory Grabovoy? Quienes se acercan a las enseñanzas de Grigory Grabovoy se mantienen y avanzan en ellas, invariablemente, inevitablemente empiezan a controlar la realidad, pero no en el sentido peyorativo en que la conciencia colectiva lo define. El control de la realidad es la consecuencia del desarrollo de la estructura de la conciencia, y cito al autor, nos dice Grabovoy, la vida infinitamente feliz, es decir, lo que siempre se ha soñado, en lo que han creído las religiones, lo que se denomina el paraíso, esa vida finalmente puede convertirse en realidad. Propongo una doctrina que da respuesta a todas estas preguntas, que muestra cómo se puede organizar la vida con total control, con total seguridad, con total libertad, libertad de acción siempre que haya un desarrollo creativo natural de todos y cada uno simultáneamente. Todo esto se puede hacer sobre la base de la conciencia y doy tecnologías específicas acerca de cómo, conociendo la estructura de la conciencia, puedes usarla para tomar decisiones y controlar la realidad. Como ves, la desinformación está a cada paso y precisamente malnutre la conciencia colectiva impidiéndonos avanzar como humanidad. Entonces vamos a gestionar en este momento la secuencia numérica para la diseminación de la información correspondiente a la realidad por parte de los medios. Secuencia numérica que fue entregada por Grigori Grabovoy el 10 de julio de 2022. 5, 4, 8, 7, 4, 9, 8, 9. Lea la secuencia llevando a tu conciencia el siguiente pensamiento. Normalizo toda la información que divulgan todos los medios de comunicación a nivel mundial de tal forma que corresponda a la realidad. 5, 4, 8, 7, 4, 9, 8, 9. Y a continuación imagina que la luz proveniente de cada uno de los dígitos de la secuencia satura de la norma del creador todos los medios a nivel mundial y pronuncia mentalmente la secuencia a medida que realizas este ejercicio, este control. Ahora puedes escribir esta secuencia cerca de tu computador, de tu teléfono, de tu televisión y haz este control cada vez que accedas a los medios. Verás como tu conciencia percibe la veracidad o no veracidad de la información que te muestran los medios y en consecuencia la misma conciencia procede y actúa de manera diferente para tu desarrollo eterno. ¿No has participado aún en nuestros conversatorios de acceso pago? ¿Sabes en qué consisten nuestros conversatorios? ¿Por qué participar o comprar la grabación de nuestros conversatorios? ¿Cuáles son los beneficios reales y directos a partir de tu participación en un conversatorio o de la adquisición de la grabación de uno de nuestros conversatorios? Los conversatorios son talleres cortos de una duración promedio de cuatro horas y están desarrollados y enfocados a la resolución de temas urgentes, importantes, prioritarios en la vida diaria, en la vida cotidiana de las personas. En principio, el conocimiento entregado en nuestros conversatorios no es conocimiento relámpago. Es conocimiento estructurado y entregado a los asistentes y compradores en el marco del programa licenciado de las enseñanzas de Grigori Petrovich Grabovoy. En ellos gestionamos el control de manera conjunta, coordinada, dirigida y esa luz colectiva impulsa la normalización de los eventos de todos los asistentes y asimismo de quienes compran las grabaciones, pues este volumen de luz se crea en el tiempo eterno y el espacio infinito. Es decir, está fundamentado 100% en las obras del autor y quien imparte el conversatorio está debidamente avalado, autorizado y certifica procesos de formación en las enseñanzas con los profesores del Educente de Belgrado. Las enseñanzas de Grigori Grabovoy, cuando se aprenden, se reciben, se practican a partir de sus obras del programa de formación que él mismo ha establecido, son el sistema de conocimiento continuo que garantiza la vida eterna de una persona. Para ti tal vez esto suene algo etéreo, pero la eternidad no es tan solo la no muerte física. La eternidad es la salud eterna, la provisión eterna, la estabilidad psicológica eterna, las relaciones interpersonales eternas y todo esto en desarrollo eterno. Y cuando accedes a un conversatorio, tu conciencia literalmente saborea estos conocimientos y se deleita con ellos, crece, se desarrolla y está en capacidad a partir de ellos, de crear eventos armoniosos, soluciones, curaciones, restauraciones, relaciones constructivas, progreso, avance en todos los aspectos de tu vida. En dos palabras, desarrollo creativo. Ahora bien, para poder llevarte a esa área de control, a esa área de información, es necesario no solo acreditar un tiempo prudencial de formación y práctica, sino además de sustentar este proceso con resultados propios. Soy Constanza Rojas, instructor certificado de las enseñanzas de Grigori Gravoboy, sublicenciado y agente con el respectivo contrato, suscrito con la marca registrada Grigori Gravoboy 2. A la fecha, acredito más de 1.400 horas de formación certificada en las enseñanzas de Grigori Gravoboy, en proceso de formación continua con un promedio de 30 horas académicas mensuales y más de 120 testimonios documentados de mis resultados personales obtenidos mediante la aplicación de las tecnologías de control de la realidad contenidas en las enseñanzas de Grigori Gravoboy, desarrollé el esquema de acceso y conocimiento confiable en las enseñanzas de Grigori Gravoboy, denominado conversatorio, para dar cumplimiento a los siguientes objetivos. El primero, conocimiento certificado de las enseñanzas. El segundo, metodología de aprendizaje en un esquema completamente pedagógico, comprensible, completo, profundo, vivencial y sostenible. El tercero, capacidad para replicar e integrar las tecnologías de control por parte de quienes asisten o compran las grabaciones. El cuarto, garantía de la obtención de resultados a partir de la práctica del control. Esto solo es posible cuando la conciencia humana entra en contacto con las enseñanzas de Grigori Petrovich Gravoboy. Ten en cuenta que sus enseñanzas no solamente parten del método científico, sino que de hecho se avalan en sus invenciones debidamente patentadas, invenciones científicas. El quinto, la adaptabilidad del conocimiento entregado en términos de aplicación práctica para la resolución definitiva de eventos personales según el tema de cada conversatorio. El sexto, entregables sustentados en la bibliografía del autor. Series numéricas, tecnologías de control a partes de seminarios del autor. Y el séptimo, verdadera introducción a las maravillosas enseñanzas de Grigori Petrovich Gravoy. Quienes han estado en nuestros conversatorios pueden certificar lo aquí escrito. Han percibido la belleza, la profundidad y el verdadero alcance de este sistema de conocimiento continuo para la vida eterna. Ahora bien, quienes a partir de este acercamiento, de este encuentro desean formarse en las enseñanzas, claro que pueden hacerlo con los profesores del Educente de Belgrado, en cursos y en seminarios puntuales. O quienes quieren formar parte de un proceso continuo de formación, pueden incluso inscribirse en la Fundación Gravoboy, que ofrece un programa completo de un año de formación y los instructores en su totalidad son profesores del Educente. Y quienes desean continuar este proceso de formación conmigo, podrán hacerlo a partir del 2023, mediante cursos cortos de dos a tres meses de duración cada uno. Con posterioridad estaremos publicando la programación de cursos para 2023. La invitación por ahora es que participes en nuestros conversatorios o compres las grabaciones. Son material valiosísimo a la luz de las herramientas prácticas para construir de manera fáctica tu vida en la norma del creador. Te invitamos a visitar nuestra página web y revisar las grabaciones que puedes adquirir y los próximos conversatorios a los que te puedes inscribir. Grigori Gravoboy en español Nuestra meta es la provisión de la vida eterna para todos mediante la difusión del conocimiento que se entrega en nuestros conversatorios, membresías, cursos y material publicado en las diferentes redes sociales. Ahora, si vamos con la concepción de que el tiempo apremia, pues con las tecnologías de Gravoboy hay que ser conscientes de que el tiempo dedicado a las tecnologías debe ser un tiempo considerable y nunca a las carreras, porque esto requiere estudio, requiere constancia, requiere compromiso. Y quienes buscan resultados así son personas que terminan llenos de las enseñanzas porque buscan los resultados mágicos y esos resultados no se construyen de esa manera a la luz de las tecnologías de Grigori Gravoboy, se los puedo garantizar. Quien construye con resultados consistentes es el que todos los días hace su trabajo de control, la conciencia y le dedica tiempo, no importando las circunstancias que esté atravesando. Entonces nuestro objetivo al desarrollar esta percepción es que nuestro trabajo de control se vuelve cada vez más afinado, más exacto, al punto de que con la sola percepción en el trabajo de control llega la información de normalización. No hay que buscar, no hay que escarbar, no hay que desgastarse por entender cómo lo debo hacer. Simplemente hay que desarrollar la percepción en el trabajo de control. Y obviamente es un proceso de autonormalización. Como ya vimos, el pensamiento del hombre es un sistema de lentes. Entonces, si yo afuera, miren los niños, cómo nos muestran su percepción desde los otros. Los hermanitos sabían unos que parecían los verdugos de los bebés, pero en algún punto también los ayudaban. Es una percepción mediante la adaptación. Entonces, en ese proceso, ahí no hay vuelos ni hay malos. Simplemente hay una percepción y con base en esa percepción yo voy interpretando el mundo y cómo adapto ese mundo a mí para controlar ese mundo hasta el punto en que yo me puedo parar y apoyar sobre la tierra y empiezo a percibir la realidad a una altura distinta. En principio, tenemos que tener en cuenta, pues, qué son finanzas personales. Todos tenemos alguna noción, así sea muy básica, de lo que es finanzas personales. Pero en un sistema económico, si yo voy a normalizar mis finanzas personales, yo tengo que equiparar esos conceptos, ese sistema económico en el que están contenidas las finanzas personales al sistema económico de desarrollo eterno en el que yo estoy trabajando con base en las tecnologías del libro de labor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las finanzas personales? Las finanzas personales tienen como objetivo principal la planeación financiera de los presupuestos de las personas, planificar las finanzas, implica determinar metas, objetivos y estrategias hacia el presente y hacia el futuro. Aunque ustedes no lo crean, esa sola definición ya lo enmarca la conciencia en decir, sí, listo, si yo quiero lograr cosas a través del trabajo de control, yo tengo que tener claro en principio en qué punto estoy a nivel económico. Eso no, incluso si la persona lleva sus cuentas en un papelito, en una ligueta, pero tiene un control, un control de su situación económica personal, de sus finanzas personales. Entonces, mucha gente que entra a trabajar con las enseñanzas del libro de labor es pensando, pues, que yo me gané plata, que yo tenga más plata, que salga de deuda. Bueno, listo. ¿Cómo están sus finanzas personales? ¿Usted tiene eso organizado? ¿Sabe cuánto gana realmente? ¿Cuánto gasta? ¿Cuál es su margen de endeudamiento? ¿Marianamente? Si usted tiene un sobre endeudamiento, ¿en qué lugar está? No, pero es que yo no soy economista, yo no tengo por qué saber de eso. No hay que ser economista para saber de eso. Usted tiene que saber en qué punto de esta realidad en la que se está moviendo usted está. Usted tiene que saber en qué punto de este sistema lógico usted está para poder avanzar a un sistema que va a crear a través del trabajo de su conciencia. No hay nada etéreo, no hay nada. Todo es en esta realidad, en esta realidad palpable, así usted lo esté trabajando a través de la gestión de su conciencia. La mayoría de las personas que seguimos enseñando, digamos que tienen un rango de edad, si se puede decir así, podría decirse que somos mayores de 30, de 35. En el proceso de... Me devuelvo acá un momento y lo detengo acá un momentico. En el proceso de adaptación de la sociedad, hemos visto cómo ha cambiado la sociedad y, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos dicen siempre que todo el tiempo pasado fue mejor, no necesariamente porque haya sido así, sino porque en el proceso de evolución de la humanidad se ha visto cierta degradación y cierta pérdida de normas morales y, obviamente, muchas cosas que no se veían antes se ven ahora en muchos aspectos de la sociedad. Eso tiene una afectación a nivel de la psicología del desarrollo eterno. El tema de la pandemia tuvo una afectación importante en la conciencia colectiva y, por ende, en todos nosotros. Es que para mí no fue tan grave, es que para... No, somos una conciencia colectiva e invariablemente muchísimas de las cosas asociadas al COVID y el COVID per se generó una alteración en el contexto de las normas sociales. Generó un cambio brusco de ideales sociales y moralidad. Muchos, muchos, muchos podimos ser queridos. Muchos lidiamos con la parte fea de la enfermedad en carne propia o en la de personas muy queridas, muy cercanas a nosotros. Vimos un cambio de normas morales, una alteración a nivel cultural. Y en el tema específico de la solvencia, una de las características no normalizadas a nivel del ser humano, que más lo desgasta a nivel psicológico, es el tema de las deudas. Hay personas que literalmente se acaban porque no llegan a un punto de solventarse. Viven la vida... Perdón por la redundancia. Viven la vida entera en deudas. No llegan a un nivel de solvencia y siempre están luchando para pagar las deudas, para salir adelante. Y esos son esos picos y esos bajones en la vida en los que en algún momento llegan a la solvencia, luego bajan, luego suben. Y es un sube y baja muy complicado que desgasta la conciencia a nivel psicológico. Esta secuencia numérica de anomia les recomiendo trabajarla a diario si les es posible. Realmente, cuando usted está en un proceso histórico en el que ha tenido que lidiar con muchísima información en su conciencia durante un largo periodo de tiempo, genera un cierto estado de apatía, de desilusión, incluso con el trabajo de control. La gente dice, yo hago la secuencia, yo hago los controles, yo trabajo con el PRK, pero dicen que no quisiera hacer nada, no quiero saber de nada, no sé que el método funciona, pero no siento como esa luz en mi interior, las ganas como de ese impulso, ¿sí? Y entonces uno habla con ellas, les dice, mire cómo está la situación, mire cómo está la sociedad, mire cómo está la economía. Y hay un contexto ahí cultural supremamente importante. Y no crean que eso no hace mecha en ustedes y en el proceso de solvencia económica. Son muchos factores. Ejemplo, si yo estoy en una deuda por otra, por una afectación de un tercero, por una persona que actúa injustamente y yo estoy pagando las consecuencias de ese proceso. Eso tiene un contexto cultural a nivel de normas morales. La otra persona se saltó a una norma moral bajo la cual me perjudicó, me dañó, intencionalmente y yo por esta situación de una placa me falta para mi sustento, yo tenía otros proyectos de vida y estoy embalado o digamos que embarcado en esta situación. Esto genera una conducta desviada en términos de apatía y desilusión. Y muchos casos hemos visto de personas que han llegado al suicidio por un tema de deuda, como si la vida no valiera lo suficiente para comprender que uno no puede perder la vida por una deuda. Y para nosotros puede ser extremo, pero para esas personas el nivel de afectación psicológico ha llegado a un punto tal en el que ellos no pueden discernir la gravedad de esa información de la conciencia. Entonces, les pido por favor que trabajen esa secuencia numérica de anomia diariamente y más en la situación actual del mundo, de la humanidad, de la sociedad, es supremamente importante trabajar la anomia. Que nos afecta, claro, que hay muchas afectaciones que pasamos por algo y que no consideramos relevantes en el proceso de normalización psicológica. Esto tiene una afectación real en su proceso de normalización financiera, en su proceso de pago de deuda, en su proceso de llevar a cabo proyectos de vida que significara una provisión realmente eterna, constante, sostenida.